¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Rabbids. Estamos aquí ya preparaditos, ¿vale? Comprobamos que estamos grabando y nada, esta va... A ver, la misióncita que me queda es esta de aquí, básicamente. ¿Vale? Tubería bloqueada, no puedo pasar ahí abajo, me tengo que enfrentar con ese Goomba. Es lo único que me falta de aquí. Lo único que me falta... Puedo darle menos... No, quiero darle menos todavía. No me deja salir. Ahora del mapita. Pero bueno, es lo único que me falta. Tengo que desbloquear tuberías. Me faltan cuatro tuberías por desbloquear. No sé dónde están esas tuberías, la verdad. No os voy a engañar. He estado tratando de investigar dónde pueden estar, pero... No he visto más tuberías bloqueadas, tío. Bueno, la verdad, me estoy rayando. Lo he estado intentando, pero no he sido capaz. Vale, a ver si salimos ya de aquí. A ver, porque si no le doy a... Le damos al siguiente mundo y ya está. Me gustaría dejar, porque al final solo me falta lo que me falta. Y es que... No veo... Desde aquí no veo tuberías bloqueadas. Y es que... No veo aquí nada más. Voy a hablar con el gigantón, a ver si me... A ver si me dice algo. Desde las alturas no he visto nada. Oye, quiero que sepáis que estoy con vosotros a tope en todo el asunto a curso. Muy qué. Cuando acabe este fin de seis días voy a necesitar una temporadita a solas para relajarme. No sé, chicos. Me voy a dar una última vuelta viéndolo con vosotros. Porque es que... Me rayo, me rayo. No sé dónde hay más tuberías aquí... Bloqueadas. Porque es que... O falta algo por salir... O yo estoy ciego... Ha habido ahí un poco de pop-up con este objeto. Pero yo creo que me he cargado toda la ascolidad que... Que daba. No sé. O igual he hecho algo antes de tiempo... Y se me ha bugueado. Ah, es verdad. Esto no... No entré aquí. Pues va a estar aquí. Claro. Claro, me falta esto, tío. Claro. Zona secreta. Vamos a entrar. Claro. Me falta esto, tío. Mira que lo vi. Mira que lo vi. La puerta secreta. Pero aquí habrá... Veo ahí objetos. Y otro spar, ¿eh? Igual están aquí. Buah. De nivel nueve. Perfecto. No puedo ir por aquí. Zona secreta. Está en el fondo del faro. Eh... Destasca las tuberías. Pues... Vamos a este. Directamente. Me da igual. Pretendo enfrentarme... A todos. Así que... No hay ningún problema. Vale. Cinco. Pues vamos a derrotar a estos cinco con lo que llevo. No me quiero tampoco rayar. A ver hasta dónde llega Peach. Vamos a proteger a todos. Ya que lo voy a tirar para... Vamos a quitar la animazione. Pero antes de darle... Vale. Con Rabbit. Puedo hacer un salto. Le caigo encima. Pum. Le caigo aquí. Le damos aceleración. Y no puedo golpear a ninguno, tío. Y con Rabbit... Podría hacer salto. Vale. Pues vamos a matarle. Con Mario. ¿Hola? A ver. Vamos a activar esto. Que si se mueve alguien... Le podamos disparar. Vamos a ir con... Rabbit. Vamos a... A ponernos aquí. Activamos esto. Vale. Y nos quedamos aquí. Perfecto. Y nos queda... Pues Peach. Peach. Que podemos disparar. Y a ver si hay crítico. No. No hay crítico. Cero y cero. Y este... Envenenado. Cero. Vale. Puedo darle a este. Y a este si le pongo así. Antes de disparar... Vamos a ver... Mario. Que puedo hacer. Si le caigo encima... Le matamos... Y desde aquí... Y desde aquí... Vale. Ya está, tía. Batalla superada. Perfecto. Vale, 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 vale. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí hay algo que pueda haber? Vale. Este igual es un vídeo largo. Vamos a tratar de hacer todo. Vamos a tratar de hacer todo. Llevamos ocho minutitos. Me entretuvo al principio. Pero bueno. Cosas que pasan. Veo a dos. ¿Cuántos hay? Cuatro. Vale. Cancelar. Vamos allá. Vamos con Peach. Punto primero. A activarnos esto. Y el primero siempre ayuda. Esto. Si me acerco un poquito más. Sigo dándole a ese. Y a ese. Y si me acerco aquí. Le sigo dando a dos. No, mira, a ese no le doy. Pues vamos a darle. Vale. Y ahora voy con Mario. Vamos a saltar aquí. Pisotón. Y, y, y. Me puedo quedar tal que aquí. Vale. Vamos a activarnos esto. Vale. Y a disparar a ese. Dos veces. Perfecto. Mira, nos lo llevamos por delante. Sería tan guay que le disparas a este. Y ahora con. Con Rabbid. Y la princesa. Nos acercamos. Un mucho. Para darle. Un. Paraguazo de estos. Espera, espera, espera. Acelerón, claro. Se me olvidan de los acelerones. Buah. Mira, perfecto. Me olvido del acelerón, tío. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Vale. Pues. Dos lograos. O tres. Ya no me acuerdo cuántos he hecho. Tómalo. Mario se había tirado y todo también, ¿eh? Mario se había tirado. Omitimos. ¿Cuántos son? Cinco. Uno allí escondido al fondo. Creo que. Vamos a ir con estos. Rabbit se tiene que poner un poquito más aquí. Y Mario. Y Mario. Mario. Vamos a saltarle. A este. Y, y, y. No sé dónde quedarme. Vamos a ponernos de este lado porque así solo me da uno. Me voy a activar. Esto. Y. Vale. Creo que me interesa que salte Rabbid Mario, ¿eh? Rabbid Luigi, perdón. Vamos a moverlo. Y Peach. Hasta aquí. Y vamos esto. Le damos a tres. Ey. Vale. Perfecto. Vamos a matar a dos. Bueno, pude haber matado a este. Bueno, da igual. Y con Peach. Y listo. No voy a proteger. Bueno, sí. Vamos a proteger a Peach. Vale. Aquí lo acercamos. Tru, 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 tru. Le damos un acelerón y lo matamos ya. Y listo. Perfecto. Vale. Perfecto. Eh, 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 eh. ¿Y por aquí? Ah, es por si te lo quieres ahorrar. Tómalo. ¿Y abajo se podrá seguir bajando? Tómalo. Son cuatro. ¿Dónde están? Muy repetitivo esto, eh. Empieza a ser repetitivo. Vale. No. Vamos a poner aquí a este que salte. Este. Vamos a activar esto. Y el daño en área es brutal. Este... Este rabbit es brutal. Va, los va a matar a todos. Vamos. Vale. Le caemos encima. Con acelerón. Y... Disparamos El daño en área de Rabbid Luigi Espectacular y esencial No me ha dado experiencia, creo, ¿no? Vale, la pieza está ahí abajo Si puedo bajar Vamos a por la pieza Cojo el Spark No veo una merda Vamos a darle a este Llevo el Pyrostar Llevo el Pyrostar Tres, ¿y dónde están? Uno está aquí y los otros dos allí arriba Vale Vamos allá Con Mario Acelerón Nos quedamos aquí Vamos a hacer la del salto Y la misma de antes Vamos a hacer la del salto vale vamos a ver si con Mario mato a este, si, le mato pero salto con Mario o salto con Peach yo creo que voy a saltar con Mario porque tiene el doble disparo vamos a protegernos ¿puedo hacer acelerón? eh asento de que no puedo hacer acelerón ¿por qué no puedo hacer acelerón? ah, porque ya lo he hecho calla 97 vamos a asegurarnos boom vale, pues listo ni nos toca se mueve para cubrirse nos hemos quedado al máximo a nivel 10 por eso no nos dan experiencia al máximo de este mundo y vamos a poder subir voy a bajar a por ti y la pieza vuelve para allá vale cuatro primero esto protección por si las flies segundo el de Mario nos venimos nos venimos tal que aquí un acelerón y activamos esto no me tenía que haber me tenía que haber ido al otro lado pero bueno no me tenía que haber ido el cago en amar vale 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 esta llega hasta aquí así que Mario Mario desde aquí le dispara a ese otro veo un acelerón le doy tal que aquí y ya está perfecto batalla superada yo creo que hemos llegado al máximo del nivel 10 y por eso no pone que me den experiencia y como lo subo anda leches si es que va aquí si es que va ahí amigos y creo que no me queda ninguna batalla ¿no? conseguimos esto en serio gracias por rescatarme llevaba aquí dentro una eternidad Aoyin no sigue al mando ¿verdad? zona secreta completada zona secreta completada perfecto creo que no cuenta esto como tuberías descubiertas podían ser la verdad podía ser pero creo que no igual creo que puede ser buena manera de descubrirlo vale ¿qué otra tubería puede haber tío? tuberías bloqueadas tío desatasca aquí arriba con estos podemos subir ahí no había tuberías es que no sé dónde puede ser esto será esto no ya lo hice porque está en verde esto ya está hecho tío a ver a ver si nos dice algo por haber rescatado ese spark que no encuentro tío desatasca la tubería con spark con 12 spark anda leche estoy leyendo mal estoy leyendo mal no es que tenga que desatascar 12 tuberías buah ¿dónde está? tengo 9 spark vale me toca irme para después volver solo me queda eso ya está solo me queda eso amigos míos pues vamos a darle aquí confirmamos y y lo voy a ir dejando por aquí espero que el vídeo os haya gustado perdonad mi incompetencia leyendo desatasca la tubería con 12 spark y tengo 9 como soy así vale pues nada chicos espero que el vídeo os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados hasta este mundo hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis